Más de 50.000 colombianas padecen hoy de cáncer de mama, enfermedad que causa alrededor de 3.700 muertes al año. Por eso los esfuerzos para garantizar medidas de detección temprana, tratamiento y cuidado paliativo. Un proyecto de ley busca que todas las mujeres puedan acceder de manera preventiva a los servicios de salud. El proyecto No Todo es Color de Rosa quiere generar una ruta de atención para el cáncer de mama que puede salvarle la vida a las más de 15.000 mujeres que se diagnostican al año con esta enfermedad. Lo primero que queremos tener en esta ley es que a partir del día en que se descubre el cáncer de mama, hasta el inicio de tratamiento, no transcurran más de 45 días. Que existan mamógrafos móviles para que lleguen a lugares apartados del país donde nunca ha llegado una mamografía, pero sí ha llegado el cáncer de mama. Que tengamos una ruta de atención de cáncer de mama, que le dé la tranquilidad a las personas que sufren esta enfermedad que pueden tener un tratamiento oportuno. Que tengamos detección temprana a partir de los 40 años. Las pacientes que han sufrido cáncer de mama concuerdan en que esta iniciativa es muy importante para que muchas mujeres tengan la oportunidad de prevenir y enfrentar de manera correcta este padecimiento. Un diagnóstico temprano ayuda a que las mujeres y a los hombres que tienen cáncer de mama puedan recuperarse mucho más pronto, que el tratamiento sea mucho más benévolo y mucho más fácil para recuperar la salud en un corto plazo. Tuve una detección temprana de cáncer de seno y eso ha garantizado que hoy en día pueda estar acá, pueda estar ya casi totalmente recuperada. Se espera que en esta legislatura el proyecto pueda convertirse en ley de la República y permita salvar más de 4.411 vidas al año en Colombia por cáncer de mama.